Hola, hola, sean muy bienvenidos a un nuevo video y por acá seguimos continuando en casa de Marisela bueno, esperando siempre que se encuentren muy bien todos donde quiera que estén, un fuerte abrazo y saludos y pues por ahí viene Don Nelson cargando, creo que es para pegar el piso y ahí viene cargando material ¡Ah, ese es el pega fuerte! ¡A su madre! ¡Pesan! ¡Ay, Dios de él, no hay pena! ¡Ay, pero ahí viene Otilia! ¡Ay, yo creí que se me había caído! ¡Esa Otilia! ¡Ahí viene Otis! ¡Hola, Otis! ¡Con toda la actitud! ¡Hola, Otis! ¡Pesan, va! ¡Ahí viene Marisela también! ¡Con dos! ¡Tú chicas, Mari! ¡Sí que tienen fuerza ustedes! ¡Ahí viene Chamo! ¡Con cuatro viene! ¡Vamos Chamo! ¿No pesan? ¡No! ¡No! ¡Suave! Por allá viene el amigo Agustín también Ahí trae Él trae tres Ahí vienen los chicos Están ayudando a pasar de una vez Lo que es para pegar el piso Para que cuando Don Sabino venga Pues ya no haya tanto trabajo Ya no les cueste tanto Eso, Tim Ya va a llegar, Tim Ya va a llegar, ya va a llegar Ya va a llegar Vamos No pierda la fuerza Vamos Eso Y todavía faltan más ¡Sí! Todavía faltan ¡Ah! ¡A verán! Son bastantes Está bueno Dos, tres o tres ¿Eh? Tres No, muchachos El Chamo se trajo cuatro Esto va bajo mi responsabilidad Porque aquí hay una carreta Pues lo llevamos en otra construcción Pues lo vamos a tener Bueno, no es mucho Pero solo hay que tres Dos, máximo, muchachos Porque yo pariendo venía con tres ¿Chamo traía cuatro? Cuatro Bueno, que Chamo es futbolista Ajá Bueno, entiendo de dónde atrae a muchas mujeres Chamoy ¡Ah, ya! Sí, no le ganes, hombre Chamoy tiene fuerza Sí, tiene fuerzas Aparento, aparento que no, pero Pero sí, tenés, papáito Me ve todo Pero como digo que la apariencia me engaña ¿Está bien? ¿A dónde va? Ah, pero no me hicieron ¿Para qué es? ¿Cuánto viene? Pues con el quinto, ¿no? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y Maricela está muy feliz ¿A que no? Está muy feliz, Maricela A ver si aguanta cargar la bota ¿Qué? No, a ver si la aguanta cargar Ah, bien la aguanta Ay, se aguanta Eso pesa bastante Cárguelo, vamos a ver Tanto aguanta, Chamoy Ay, yo creí que... ¿Viste la otra tienda aquí, Maricela? ¡Ah! ¡Sí, madre, muchachos! ¡Ah, que no me... ¡Ah, sí! ¡Hala! Es decir que no lo tiraban Sí, tiene fuerza el chamo Ya, quien le está diciendo Que bromean Pues vamos a trabajar Ya, ya, ya Trabajen, pues vamos Yo ya me voy con ustedes No, yo les estaba diciendo Que yo pariendo Venía con ustedes ¿Y si el chamo? Ahí me va a resbalar, eh Bueno, si ahí tienen cuidado Porque ahí está bien liso Es que es por kilos Chiquititos se miran Pero es por kilos Ya, ya ¿Y eso cuántos kilos trae? Uno No sé Voy a averiguar Va, ahorita pausa Y por acá vienen con más Pega fuerte Hoy sí traen Tranteado Dos traen Ahí vienen con más Con dos sí se viene uno tranquilo Sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero yo siento que se las colocó mal ¿Cómo? Que se colocó mal las cuentas Pero vengo mejor así Ay, ya, ya Está bien con cuidado pues Ahí viene Oti Hoy sí trae una la Mari Sí Es que dos pesan Yo pues no lo hago Sí, hombre Es Oti Ahí viene Marisela Ahí viene Marisela La dueña de la casa Viene la patrona De la casa Cuidado Mari Da vueltas ahí Sí, está liso Y peor que cargo No está Ay, Dios mío Por ahí van a venir Los chicos Con más Porque falta El chamo Y el Agustín Y por allá Viene el chamix Trae Tres Ahora Ajá El chamo es bien bobo Tres Trae El team Trae dos Es que Y se las trajo mal El Agustín Va, se trajo dos En el brazo Y una así jalando Yo pienso que Pesa más en el brazo Puchica chamo ¿Y no le pesa? No No, suave Es que hay hombres Que están acostumbrados A mucha fuerza Ay, muchas gracias Este es para los Que están sudando Mejor Allá vean los chicos Agustín Va que no puede hacer Tanta fuerza Ahorita por lo Que le pasó ¿Van? Ah, yo sí O sea Andamos haciendo fuerza Pero Con precaución Ajá Una fuerza mínima O sea Que no te pesa tanto Sí, así me dijo Doctor Que no puedo hacer Así demasiada fuerza Se diga Ajá No puedo jugar Fútbol Ajá Y que siempre Tuvieron Tuvieron Cuidado ¿Verdad? Que Un cabezazo Que me peguen Aquí también El peligro Puede afectarnos Después Sí, hombre Ajá Bueno, dele a usted Ahora el chamo Gracias a Dios Él está A él no le ha pasado Nada aún Él está fuerte Y pues Por lo visto Se aguanta bastante Y yo veo Que él camina Tranquilo Como que Fuera normal El peso ¿Verdad? Ahí viene Don Nelson Con dos Ya no ¿Ah? Ya no Todavía Claro que sí ¿Por qué? Preguntan Preguntan Por ahí Vienen las chicas Aunque sea con una Pero ellas vienen Ayudando a los chicos Para que Pues Este Carguen ya menos Y no No den tantas vueltas Y viene Marisela Si hubiera puesto Otros kites Van a tener Grandes Músculos Uy chica Hoy son las últimas Sí Con razón Viene solo Cuando hace el chamo Ajá Vamos pato Vamos Y los chicos Han finalizado De traer El pegafuerte Ahí está Ya terminado Ahí sí se ha finalizado Esto Puchicaran Bastante Son 30 bolsas Eso es como el cemento Es Legamix Es como Como quien dice Una Una pasta Para que Eso Lo El piso pegue Lo Hace lejos Pero eso es para el piso también Verdad Sí Y el cerámico Para Para poner aquí En el piso Y también Para estar aquí Lo que es En el área Del comedor Del comedor Ajá Muy bien Bueno pues Si antes Se cansaron Bastante Sí Sí Puedes escuchar Lo que llamo Ajá Sudo a uno Y eso Y eso Es que Eso es apenas Imaginen Los que trabajan Dejando cemento Todos los días Bueno pues El cuerpo se acostumbra Verdad Se acostumbra A uno Cuando uno empieza a trabajar Eso Hablando ¿Sí ves? Banano Sí pues Pero Ticno es bueno Que haga mucha fuerza Ajá Sí Eso es lo que yo Le dije Hace rato Tranquilo Ticno Porque si va Está jodido Verdad Y Mari ¿Cómo se siente? Que van a continuar Los trabajos Y que Esta casa va a quedar Hecha una lindura Cerámico Es la primera casa Que se le pone cerámico Cerámico Sí De todos los canales Son pocos Los que se le pone cerámico De todos los canales ¿Verdad? Ajá Pues Yo me siento muy contenta Muchas gracias Ahí a Acerca usted A Señor Sara Que está haciendo Todo lo posible De verdad Gracias al apoyo de ella Pues se ha podido Comprar acá Lo que es Este El baño Y también Este Para el desayunador Y todo eso ¿Verdad? Y el pega mix Muchas gracias Y también a todas las personas Que han sido parte De mi proyecto Yo estoy muy agradecida Con ellos Y estoy muy contenta Por este Por mi casa ¿Verdad? Ya que pues Ya También Pude Hacer los papeles Ya del terreno Sí Ya está Ya está Este Pues a mi nombre Ya solo de Esperar La otra semana Que venga La escritura Sí ¿Verdad? Sí